Para nosotros era muy importante ganar hoy, sea como sea. Comparto que, bueno, el arranque fue mejorado, no sé, por el minuto y con gol de Llega, de Reina. Pero después tuvimos algunos minutos más del otro y después entramos en un terreno que nos complicamos hoy. Pero después volví a tomar el control de juego sobre el final de la quinta. Fue un momento, ha aumentado un poco la diferencia, si no teníamos más de tranquilidad en los últimos meses. Pero en el segundo tiempo estuvimos condicionados desde el físico con algunos jugadores, con Sanchito, con Germán Castillo, con Marlon Fernando Franco, con autores que no estábamos al 100%. Entonces se fue condicionando también mi idea para tratar, para jugar en el segundo tiempo. Y nos condicionó eso. Terminamos un momento muy cansado, con un esfuerzo muy grande, y quizás tirado demasiado atrás para todo, para nuestro justo. Hablo de los jugadores y míos. Lo hemos estado hablando. Pero vuelvo a remarcar que debemos resaltar el triunfo sobre todo. Para nosotros, este arranque es fundamental empezando a ser más de tres. Los triunfos traen un montón de cosas. Hector, vas a dar el triunfo, que es lo positivo. Otra cosa de la positiva que se ha llegado en la nieve hoy, fueron los precambios que tuviste, porque te arribaron los tres jugadores de nuevo en la época. Sanchito, el Sanchito, el Sanchito, los que ingresaron... Exactamente, los cambios combinados que no hicieron salvo de la presentación. Sí, veo la carrera cumplió de gran forma. Pero a mí no me sorprende, porque yo lo veo, ya lo venimos viendo, lo venimos viendo con Dixen Pobrán.